Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba El nombre que te di en el espejo Fui la luna llena y de perfil contigo dentro Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles Mateando la oscuridad de mi vientre maduro Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos Te veía tan alto es más en la cima del mundo Yo te esperaba, imaginando a ciegas el color de tu mirada Y el timbre de tu voz, puerta de miedo Le rogaba al cielo que te deje llegar lejos Mucho más que yo Feliz día de las madres señores, quien no se emociona con ese trabajo que nuestra productora Georgina García, preparado para nosotros, simple y sencillamente, está muerto y no se han dado cuenta Buenas noches, esto es Ocho en Punto Especial Porque es el día de las madres y le queremos rendir tributos a todos esos seres queridos Que Dios ha conformado precisamente para utilizarlos como instrumentos y darnos la vida Esta noche vamos a hablar del rol de las madres salvadoreñas en el desarrollo del país Desde su aporte laboral, salario y condiciones de trabajo, entre otras cosas También la situación de la mujer en el país Desde su importancia, aporte laboral y como constructora de nuestra sociedad Para conversar esta noche, con gusto, le damos la bienvenida a tres mujeres No solamente talentosas, sino que también guapas y profesionales Que de una u otra forma han dado el aporte necesario a nuestra sociedad para salir adelante Con gusto, le damos la bienvenida a la doctora Beatrice de Carrillo Ex procuradora de la defensa de los derechos humanos Doctora, una vez más tenerla acá es un gusto Un gran placer para mí, sobre todo en esta ocasión Felicidades Gracias También con gusto, le damos la bienvenida a la licenciada Julia Evelyn Martínez Economista y ex directora de ISDEMU Licenciada, un gusto nuevamente tenerla en Ocho en Punto Muchas gracias por la invitación y sobre todo muchas gracias por haberme invitado por el tema En esta ocasión y también en mi rol de madre y no solamente como profesional o economista Sino que como madre, muchas gracias Bueno, y de eso vamos a hablar más adelante también Con gusto, le damos la bienvenida a la doctora Patricia Olamendi Representante, residente de ONU Mujeres en nuestro país Con gusto, también le damos la bienvenida Muchísimas gracias por este espacio y gracias por recibirnos a ONU Mujeres Gracias a los tres por hacernos parte de su agenda Y bueno señores, arrancamos este programa muy especial con una temática que ya lo hemos adelantado Arranco con la doctora Beatrice de Carrillo Doctora, ¿cuál es el rol que juegan las madres salvadoreñas en la construcción de la sociedad en nuestro país? Y la de la mujer, gracias por supuesto Gracias, yo diría que antes de expresar mi punto de vista al respecto Me permito dar un saludo muy especial a madres muy especiales En primera línea a las abuelas, las abuelitas de nuestro país Que son en efecto las madres postizas, entre comillas Pero la más cercana a un gran número de niños salvadoreños Cuya mamá trabaja en términos de no poder atenderlos Y que los vea y vea una vez al mes Entonces, admirable Igual a las mamás mojadas, a las que están en Estados Unidos Y que de sus hijos recuerdan solo lo que le pueden mandar alguna foto por ahí Quiero recordar a las mamás de los hijos muertos Y sobre todo por la violencia que está cundiendo nuestro país Yo en este momento quiero recordar mucho a estas mamás Y a lo que pueden probar en este momento Y después a las madres que no lo son porque han parido Sino porque comparten con una familia, por ejemplo, en su humildad La niñera que cuidan a un hijo Tal vez igual con más amor que hay veces los propios Porque no lo pueden atender O las profesoras, sobre todo las humildes, las de los pueblos Las que crean ese enlace con estas criaturas Que hay veces viven con la abuelita, con un tío, con alguien Porque o la mamá está en Estados Unidos O trabaja de empleada del hogar en algún lado, en alguna magila Es decir, yo quisiera en esta noche destacar un poco Una situación que no es solo salvadoreña Pero en nuestro caso es nuestra salvadoreña Del perfil menos elegante de la madre Menos retórico, menos hecho de palabras y de adornos Sino que realmente de la realidad salvadoreña En la cual nos sentimos las mujeres todas unidas en este momento Yo realmente creo que el papel de la madre en El Salvador es fundamental Primeramente porque somos la mayoría las madres Las mujeres en general, ¿no? Como población salvadoreña Y segundo porque somos un gran número de madres en El Salvador Desde las más tiernas y jóvenes A las que tal vez ya no lo son tanto Incluyendo a las abuelas, como le decía Yo diría que el rol que puede jugar una madre Una mujer madre en El Salvador Es de jefa de hogar en primera instancia Y de un centro, no solo de educación en sentido físico, material Sino moral y de formación política Yo diría política en el sentido bueno, la palabra cívica De los hijos que tiene Creo que nadie como una madre representa realmente el patrón en El Salvador Es la madre Difícilmente lo es el padre con todo respeto Para un padre tan guapo y tan bueno como es usted Pero eso es una excepción, ¿verdad? En general son otras situaciones las que vemos en las familias Donde hay tanta desintegración y tanta soledad Entonces en ese sentido la madre se vuelve el eje fundamental Y es en ese aspecto que la debemos pues de considerar Y darle toda nuestra solidaridad en ese campo Las tres femeninas pero también de parte de los varones Y de la sociedad Y me permite una cosa más Y ya después dejo justamente el espacio a mis compañeras Que yo he pedido muchísimo En muchos momentos de mi vida pública Llamémosles A la formación y lo vuelvo a hacer ahora Para el nuevo presidente de la república De un ministerio de la familia Entendida no con una visión tradicional Formal, religiosa Sino de un hogar constituido por alguien que lo dirige Que en general es la mujer Y que tenga viceministerios para la mujer Para el menor, para los ancianos Y para los discapacitados ¿Por qué digo esto? Porque por cuanto sea muy noble y lindo Que haya secretarías de eso y del otro Que dependen del ejecutivo No es igual un ministerio Y esto responde a la obligación constitucional salvadoreña Que establece la familia como núcleo esencial De la estructura salvadoreña De nuestra sociedad Y yo creo que un presupuesto transparente Funcione transparente Si una labor seria podría aportar un enorme adelanto A la madre sobre todo salvadoreña Que es el centro de esta familia Ok, usted tocó algo importantísimo Y es acerca de las madres que se van al exterior En busca de mejores oportunidades Vamos a hablar de eso Ciertamente porque es un apartado Que nosotros tenemos acá Licenciada Martínez ¿Cuáles son los principales obstáculos De las madres en el mundo laboral? Es decir, hay una homologación De ofertas Tanto para el hombre como para la mujer En alguna medida Es mucho más complicado A la mujer abrirse espacio En nuestro país que a un hombre Mire, bueno, en general Para las mujeres La sociedad salvadoreña Está estructurada de una manera De que tanto en lo laboral Como en lo político En lo económico En lo social En lo cultural En los medios de comunicación Hay grandes obstáculos Para las mujeres para avanzar Y esto es por esta cultura patriarcal Por estas relaciones de poder machistas Que consideran que las mujeres Primero que somos como inferiores A los hombres En primer lugar Y en segundo lugar Porque nos ven a las mujeres Estrictamente en nuestro rol de madres Y aquí lo traigo precisamente A esta fecha Que se está conmemorando ¿Verdad? Del Día de la Madre Que está bien Que se haga este reconocimiento público A las mujeres Madres Pero también hay que Como develar Que existe Detrás de estas celebraciones Del Día de la Madre Lo que hay es toda una exaltación ¿Verdad? A ese Al amor Al sacrificio Al heroísmo De las madres Y prácticamente Sobre las madres Las mujeres madres Se hace descargar Toda la responsabilidad De lo que sucede en la sociedad Incluso Se ha escrito en estos días Algunas columnas En los principales periódicos del país En donde dice Que lo que necesita el salvador Para salir adelante Son más buenas madres Asumiendo que hay madres Que no lo son Y que mucho de la descomposición social O de los problemas económicos O la violencia Que tiene el país Es debido a que las madres No estamos cuidando De forma adecuada O de forma suficiente A los niños y a las niñas Como que si el cuidado De niños y niñas El cuidado de los adultos mayores De las personas enfermas Personas con discapacidad El trabajo de cuidado De las casas Y de las comunidades Fuera Algo natural Y una responsabilidad exclusiva De las mujeres Cuando eso no es así Eso debe ser Una responsabilidad compartida Hombres, mujeres Entre organizaciones sociales La familia Y sobre todo Las empresas También tienen responsabilidad En todo esto El cuidado Y también el Estado A través de las políticas públicas Entonces en ese sentido Yo me da cierta No sé Como algo de hipocresía Quiero llamarlo así Con todo respeto No quiero ofender a nadie Pero como bastante hipócrita Esta celebración Del Día de las Madres Porque hay muchos discursos Hay muchas canciones Poesías Pero en el fondo Estamos Nos olvidamos Realmente de la problemática Económica Social Política Que las mujeres Sobre todo las mujeres Más humildes Las de menores ingresos Las trabajadoras De la maquila Por ejemplo El caso de las trabajadoras De la maquila Aquí se exalta La maternidad Y que quisieran Que todas las mujeres No solo tuviéramos hijos Muchos hijos Pero cuando Una trabajadora De la maquila Queda embarazada Se le despide O bien Cuando Un requisito Para obtener un empleo Muchas veces En la maquila Aunque está prohibido Por la ley Es que haga una prueba De embarazo Y si está embarazada Pues ya no se le contrata O las mujeres embarazadas Por ejemplo En la maquila Pues sufren Una gran violencia Discriminación Pero sobre todo Violencia Imagínense que No se les da permiso De ir al baño A que hagan uso Sino que una vez Una vez Cada turno Para que no interrumpan La producción O el caso De las trabajadoras Domésticas Mire nosotros Ahora estamos asumiendo Como que la maternidad Todas las mujeres salvadoreñas La viviéramos Desde la misma experiencia Desde la misma condición Y mire La experiencia De ser madre Y lo que Tanto que nos puede realizar En nuestra vida Como nos puede obstaculizar Depende mucho De las circunstancias Económicas Sociales De la edad De las condiciones Psicológicas Emocionales Laborales En las que nos desenvolvemos Muchas mujeres Por ejemplo Que este día Están celebrando El día de la madre Y que están Siendo agasajadas Y tienen una fiesta Y recibiendo regalos Pues a lo mejor Quienes les están sirviendo En este momento La cena O están haciendo Atendiendo Limpieza de la casa Cuidando a sus hijos E hijas Son mujeres madres Humildes Que han dejado Allá en los cantones En los caserillos Ahí en las zonas rurales Han dejado a sus hijos Y prácticamente diría Los han dejado abandonados Pero no los han dejado abandonados Es que los niños y las niñas No traen el pan bajo el brazo Sino que las mujeres Sobre todo las más humildes Tienen que salir A trabajar fuera A desplazarse De sus Incluso De sus lugares De residencia Para venir a trabajar Aquí a San Salvador O a las cabeceras Departamentales Y tienen que dejar A sus hijos A cargo de otras mujeres O lo que se interpreta En nuestro medio Como que se las hubieran dejado Abandonados A sus hijos Y entonces las mujeres Con capacidad económica Con facilidades económicas Entonces nos podemos dar No sé Con el gusto De cuidar Bien a nuestros hijos De ser reconocidas Como buenas madres Pero por muchas veces Porque nuestra labor De cuidado La hacemos descansar En otras mujeres Más humildes Entonces yo lo que quisiera En este día Bueno Es que realmente Hagamos una reflexión seria Una reflexión O sea Como que nos quitáramos Muchas de las máscaras De estas caretas Que tenemos Cuando conmemoramos Días como estos Porque más allá De la poesía Y más allá De las canciones Y de los regalos De las planchas O licuadoras Que les regalemos A las madres Este día Mire hay una realidad De desigualdad De pobreza De exclusión Para la mayor parte De las mujeres salvadoreñas Y que esto Es cierto Que es responsabilidad De las familias Pero también Es responsabilidad Del Estado Y de las políticas públicas De eso se trata Usted mencionó algo Perdón que le interrumpo Porque va de verdad De la mano Y es que A título personal Voy a comentar Una infidencia No hay nada Que me pueda Enervar grandemente Y esto va sobre La discriminación Cuando yo veo A un jefe Dentro de una empresa O un funcionario público Que quiera Que no tenga La capacidad Para cortejar A una persona Y que se quiera Valer de su cargo Y de la necesidad De la mujer Y empieza El acoso sexual A tratar de cerrar Y que se ha Constatarlo eso Cuando me tocó El breve tiempo Que estuve en el Isdemo Yo me di cuenta Que funcionarios Incluso de alto Muy alto nivel Que actúan En la impunidad Completa A quienes eligen Como víctimas Del acoso Sexual laboral Son a mujeres Mujeres jóvenes Mujeres jóvenes Y que son Sobre todo Madres Madres Y vulnerables Madres solteras Porque entonces Las sienten Que son tan vulnerables Estos están como Dispuestas a aceptar Cualquier cosa ¿Verdad? Con tal de mantener Su empleo Y mantener Y llevar el sustento A sus hijos e hijas Entonces eso A mí me parece De una crueldad Extrema Y de una violencia Contra la mujer También extrema En nuestro país Déjenme le comento Que en los números Que nosotros tenemos En Latinoamérica Afirma la Cepal Que los hombres Tienen mejores salarios Y cargos Dentro de las instituciones Y las empresas Que las mujeres Al final En El Salvador Los hombres reciben Montos superiores De créditos Según la Cepal Doctora Olamendi En El Salvador No se remunera El trabajo doméstico Que realizan las mujeres En sus hogares Además Persiste la brecha salarial Con los hombres ¿Cómo afecta esto En la mujer salvadoreña Y sobre las madres Puntualmente hablando? Bueno Antes que nada Quisiera Más que expresar Una felicitación Un reconocimiento A las madres salvadoreñas Un reconocimiento Porque a diferencia De otras mujeres Incluso latinoamericanas Por supuesto Mundiales Las madres salvadoreñas Enfrentan la maternidad En condiciones Muy complejas Muy difíciles A mí me gustaría Dar algunos datos Que quizá nos ubiquen En esta realidad Y pasar al trabajo No remunerado Más de un 43% De los hogares En El Salvador Es una cifra Que es en general Más del doble De muchos países Latinoamericanos Es decir Casi uno De cada dos hogares Es solo Sostenido Por una Mujer salvadoreña En qué condiciones Con qué instrucciones Y aquí tenemos Un problema Bien grave Porque Si bien La pobreza En El Salvador Ha venido Erradicándose No podemos Desconocer Que muchos De estos hogares Son extremadamente Pobres Por la precariedad Con que la madre Tiene que enfrentar El sostenimiento Primero Un reconocimiento Por la riqueza Que producen Para este país Y por el bienestar Que traen Para sus familias Y yo creo Que esto es algo Que tendemos Que dejar Muy en claro En qué hablamos En qué condiciones De precariedad Hay una característica También En El Salvador Y es La precariedad De la educación Yo voy a poner Un tema en la mesa Y ojalá Y todos Nos podamos comprometer A que esto Cambie En El Salvador El nivel educativo De las mujeres Es inferior Al hombre Muchas mujeres Salvadoreñas No pueden Concluir Educación Básica El Salvador No pudo Lograr La meta De todas Las niñas En la escuela Y eso es Gravísimo El otro problema Además De este trabajo Tan serio La brecha salarial Por el mismo Año de estudios 8 o 9 años Que se ha hecho Este comparativo Del cual tú hablas De la Cepal Tenemos en promedio Que las mujeres Reciben 30% menos Por el solo hecho De ser mujeres En un comparativo Mismos años De escolaridad Entonces aquí Ya tenemos Un problema De discriminación Adicional Al hecho De vivir La maternidad En condiciones Precarias Además Que tenemos Como característica Gravísima También En El Salvador La toma De decisión De ser madre Yo soy madre De dos preciosos Varones Por decisión Propia Pero aquí Hay un tema Que es importante Ponerlo en la mesa Porque va ligado A mortalidad materna Y va ligado Por supuesto A violencia Y es que en El Salvador Las cifras De violencia Sexual Sobre todo Violación En el caso De niñas Y adolescentes Va Por encima De cualquier Dato mundial Esto es Particularmente Serio Mientras En el mundo La máxima Taza que se registra Para violencia Sexual Es dos En algunos Tres De cada diez En El Salvador Nos vamos Casi a seis De cada diez De ese porcentaje Tan brutal De violación Sexual Las niñas Entre Los cuatro A catorce Años Es el porcentaje De casi El ochenta y nueve Por ciento De violación Son datos Muy duros Porque se está Obligando A niñas A ser Madres Producto De la violación Y va ligado También a la muerte Estas niñas No tienen Ni las condiciones Físicas Y tal vez La pregunta Es ¿Una niña Puede ser Madre? No puede Ser madre No tiene Las condiciones Ni físicas Ni Capacidades Para poder Asumir Un reto De este tamaño Y aquí viene El otro problema En el cual Todos tenemos Que trabajar Y todas Para que en El Salvador Logremos erradicar Esta violencia Pero también Algo que El Salvador No pudo lograr Y es lograr La fecha La cifra De reducir La mortalidad Materna Y si son niñas Las que van A ser madres Es un enorme Factor de riesgo Y muchas de estas Muertes Se registran En promedio El 11% De muertes De las cuales La mitad De ellas Son suicidios Usted Doctora dijo Voy a tirar Sobre la mesa Un tema Yo voy a tirar Otro Y es que En alguna medida Ningún político Quiere hacerle caso Porque no le conviene No le da réditos Al tema De la explosión Demográfica En nuestro país ¿Por qué? Porque de pronto Erogamos Grandes cantidades De dinero Que han sido Asignadas Dentro del radio Público En componentes Sociales Es decir Aquella persona Que tiene Seis hijos Por todos lados Al final Se los terminamos Subsidiando Todos nosotros Vamos a tirar Ese tema Quiero hacer Otra pausa Una primera pausa Comercial Acá en 8 en punto Pero antes De ir a la pausa Los dejamos Con importantes datos Que reflejan La situación Actual de la mujer Pausa Volvemos Legal Número En Número Re socios Gracias por ver el video. 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 Más allá de la educación formal, que ahí habría que ver también las capacidades de acceso a trabajo que hay. Por desgracia, no hay fuente de trabajo ni siquiera humilde, no digo cualificado en El Salvador. Entonces, eso facilita que haya una forma de dejadeza, aún en la misma joven, de entusiasmo, que con su iniciativa pueda completar un ciclo de estudio. Pero aparte de esto, yo distingo mucho el nivel educativo o el nivel laboral con la conciencia política. Y por política no entiendo el partidismo. No estoy diciendo que las mujeres deben de andar a ser proselitismo en la calle. Lo que quiero decir es la conciencia, la conciencia de ser ciudadano, de tener derechos, de dar orgullo y valor. Yo la llamo la lucha muy ética que toda democracia se tiene que hacer para reivindicar de parte del Estado todo lo que nos falta. Miren, todo lo que aquí se ha dicho, para mí, que creo mucho en la democracia, en la función estatal, 90% de todo esto es una cuestión de políticas públicas que no se han desarrollado ni que hay ningún interés particular, además de la demagogia barata del momento electoral y de todos los partidos, de realmente fundar. Cuando nosotros vemos en nuestra constitución cuál es la responsabilidad del Estado hacia los menores, hacia la mujer, como le decía antes, hacia la familia, entendida como un núcleo social estable, fortalecido. Miren, en todo este discurso que se ha hecho ahora en contra de la mara o en favor o la pacificación y todas esas cuestiones bastante retóricas, no ha habido nadie, ni siquiera religiosos, que ha incitado el fortalecimiento de la familia, entendida como un núcleo social estable y sólido, que permita cohesión para los jóvenes, que hayan hablado de eso. Es una cuestión muy así referente a la juventud, pero no a lo que debe de haber atrás. La familia representa el antídoto mejor que debería darse a esas dificultades de la, yo diría, de la formación de la conciencia. Una madre puede ser una mujer humilde, puede ser absolutamente analfabeta y tener mucha más conciencia de una persona con un título de estudio que vive viendo la novela. Entonces, yo creo, y haría un llamamiento en esta fecha, como bien decía Julia Evelyn, un poco retórica, dedicada a las madres en general en América, en el continente americano, que se considera realmente ese papel de despertar la conciencia propia y de los niños y de los jóvenes, que a las mujeres que estamos más cerca de estos niños y estos jóvenes debería tocar. ¿Por qué le digo esto? Miren, la palabra tradición, que viene del latín traditio, que quiere decir entrega, es la forma a través de la cual se ha hecho la cultura en la humanidad y eso lo ha transmitido la mujer. Es la mujer la que transmite no solo los valores, sino el compromiso, el valor también que uno tiene que adquirir. ¿Qué hace una hija que ve a una madre que se deja penquear por un hombre bolo y no dice nada o soporta, porque quiere sencillamente darle la tortilla a los hijos también? Va a repetir el patrón, es decir, la conciencia, la conciencia de su dignidad, la conciencia de hacer un esfuerzo para también exigir a la sociedad y al Estado, transforma a la mujer y la hace capaz. Todas las victorias sociales de la mujer en el mundo han pasado por la política. Ok, licenciada Martínez, maternidad, adolescente es un tema que me interesa. Es un tema que yo le agradezco a la doctora que lo haya colocado sobre la mesa, porque es un tema sobre el cual no queremos primero como hablar, visibilizarlo y no queremos comprometernos. Y en El Salvador tengo entendido que son 69, diariamente 69 adolescentes son atendidas, dan a luz, o sea, tienen partos en el sistema público de salud, 69 adolescentes. Es decir, estamos hablando de niñas entre los 10 y los 18 años, o menos de 18 años. Entonces, estas niñas, una vez, algunas de ellas son madres por segunda vez, no es que sea la primera vez. Una proporción importante de esta maternidad es el resultado de violencia sexual, y muchas veces es ejercida por hombres que están en lugares próximos y que son personas del entorno de confianza de estas chicas. Estas niñas, no solamente ese trauma de la maternidad, o sea, para ellas la maternidad no es parte de su proyecto de vida, sino que al contrario, la maternidad rompe o quiebra ese proyecto de vida, y lo primero que hace es que se retiran de las escuelas, se retiran del sistema educativo. Y una vez que las chicas se retiran del sistema educativo, entonces esto les va a implicar que en el futuro, cuando quieran ingresar al mercado laboral, se van a enfrentar con mayores obstáculos que una mujer o que una chica que sí haya finalizado con éxito sus estudios. Esto quería decir, no hay una interrupción, es una que necesito apoyar. Bueno, cuando en el periodo en que fui procuradora luché mucho para que no hubiese la mala costumbre del sistema público de educación, de desechar la niña embarazada de la escuela, aun cuando el compañero que ha hecho esa avería. Entonces se logró, por un tiempo prudencial se admitió, ahora ha vuelto a esa malísima costumbre de satanizar a la niña violada por su condición de embarazada. Sí, pero porque no es también solamente un tema de que le permitan que siga en el sistema educativo, sino que también es un tema de que tiene que hacerse cargo del cuidado de este niño o de esta niña, y además tiene que también empezar a ver cómo genera ingresos, ¿verdad?, para su sostenimiento, porque en la mayoría de los casos va a estar sola con su familia en condiciones de bajos ingresos, de pobreza, y va a tratar de salir adelante. Entonces, en ese sentido, ¿y cuáles son las opciones que le quedan? Pues muy pocas. Y sobre todo va a terminar ingresando a esto que se llama un empleo precario en el sector informal, donde va a estar cotizando para el Seguro Social, donde los ingresos o los salarios son muchísimo más bajos que en el sector formal, y en donde va a tener todo tipo de desprotección, no solamente ella, sino que su hijo o su hija. Y esto va a ir reproduciendo un círculo vicioso de pobreza y de exclusión en esa familia. Entonces, yo creo que esto de la maternidad adolescente es importantísimo. O sea, asumirlo como país y que sean decisiones de política pública y decisiones sobre todo informadas, y en los cuales, por favor, que no se metan ni las iglesias, que no se meta el arzobispos, que no se metan los pastores y que no se metan toda esa gente que opina que la maternidad es siempre un regalo de Dios y todo, porque para muchas mujeres la maternidad puede significar que su proyecto de vida quede truncado a temprana edad. Doctora, madre por decisión. Madre por decisión creo que es el camino. Yo sí creo que la maternidad me cambió la vida. Me siento muy feliz de haber sido madre. Adoro a mis hijos. Pero también vivo con dolor el hecho de que muchas niñas sean obligadas a ser madres. Yo creo que se toca un tema que para mí es fundamental. La violencia alrededor de estas niñas es producida en un 75% datos de la policía de este país por quienes debían de cuidarlas y protegerlas, es decir, la familia más cercana o los conocidos más cercanos. Y aquí viene un tema no solamente de política pública, viene un tema muy serio. ¿Dónde está la sanción a esos hechos? La sanción moral que sigue la sociedad permitiendo esa red de complicidades de desprotección y la sanción real que tiene que producir el sistema de justicia. Y aquí venimos un tema gravísimo. El nivel de impunidad en El Salvador es vergonzante. Vergonzante, debería de llenarnos de dolor y de preocupación. Cuando un juez toma la decisión de dejar a un violador en libertad, cuando en los países esto no sucede, la violación y el homicidio siempre son penas privativas de la libertad. Y aquí o pagan o no pagan o supuestamente hacen trabajo voluntario o supuestamente no existen. Entonces, me parece que aquí tiene que haber una sanción moral, una toma de conciencia. Lo otro que a mí me preocupa y que decía la doctora Beatriz, en lo cual yo no coincido, puede ser analfabeta, pero puede tener muy buena voluntad, vivimos en una etapa del desarrollo humano. Los seres humanos, incluyendo a las mujeres, que somos parte de esa humanidad, tenemos derechos y uno de nuestros derechos es por lo menos a saber leer y escribir, a tener acceso a la educación, a tener acceso al conocimiento y ejercicio. ¿Cuándo vamos a cambiar las políticas si no tenemos posibilidad de acceder? Y aquí viene un tema que yo creo que es también serio, grave. En este país, casi el 50% de los hogares son sostenidos por mujeres. El trabajo no remunerado de las mujeres es brutal, no solo dentro, sino fuera del hogar. Solo son propietarias de un 18% de la propiedad en este país. Sin embargo, quienes dirigen los destinos de este país son hombres. No están las necesidades de las mujeres, ni en el gobierno, ni en el Congreso, ni en los municipios. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr un cambio si las mujeres no están? Desde Naciones Unidas le hemos hecho un llamado al presidente electo. Necesitamos más mujeres en los cargos, necesitamos más mujeres en la administración pública, necesitamos más reconocimiento de necesidades y necesitamos más presencia, no solo femenina, sino más presencia ciudadana. Pausa, señores. Volvemos con más. Estamos de regreso. Doctora Beatrizia Carrillo, usted quería opinar sobre... Sí, una cosita. Con la doctora Patricia, no es que yo no reconozca los derechos de la mujer a la educación, hasta mucho, he trabajado toda la vida en eso. Quiero decir otra cosa, que hay veces, hay más conciencia en una mujer humilde y casi analfabeta, que en la mujer que deberíamos ser las que levantaran a nuestra compañera de destino. Esto es bien importante. Y otra cosa, si es cierto, todo el problema dramático del embarazo en las adolescentes, yo no puedo olvidar en mi periodo de procuradora, cuando iba al norte del país donde hay tanta pobreza, y que las mujeres humildes con las cuales me comunicaba, me comparecían porque tenían solo tres hijos, porque sus hijos eran su riqueza. Otra tragedia de nuestro subdesarrollo es esa, que se vuelve la riqueza, el hecho de que un día cuando de viejita el hijo algo me da para que coma. Esto es una función de política pública, de sustituir, aquí se necesita hablar de lo que puede ser una pensión de ancianidad. Significa liberar, por ejemplo, en nuestro código de familia, que no es bueno para nada, que necesitaría muchas modificaciones. Hay algo absurdo. Se hace asumir a la familia salvadoreña la responsabilidad de los ancianos. Es una aberración que contradice el artículo 1 de la Constitución. Otra cosa, cuando se habla de las penas para los violadores, etc., pero la ley de la violencia intrafamiliar que es un desastre. No dispone de un delito de carácter público por investigación directa. Permite solamente a la víctima de hacer la denuncia, la cual termina en nada, porque la retira del miedo, del escándalo, de la vergüenza, del temor a ser perseguida. Entonces, es una situación, yo quisiera dejar el mensaje de parte mía, con participación esta noche, de una gran necesidad de participación del Estado. O sea, un involucramiento público a largo plazo, independientemente de la ideología, sobre temáticas que son de carácter nacional, que repercuten la situación de la mujer sobre toda la situación social del país. Esto es importante. Y solo quiero decir una cosita más referente a la mujer en la política. Últimamente, quiero decir, hay un gran espacio, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, con la Unidad de Género, con la Unión de la Mujer Parlamentaria, etc. Hay un intento. Y hay partidos también, de algún color más que otro, que abren más espacios a las mujeres. Eso hay que reconocerlo. Licenciada, por favor. Para el tema, la problemática de la maternidad en El Salvador es tan compleja y es tan grave, por estos temas que hemos abordado esta noche, pero por otros también que se nos escapan por el tiempo. Que aquí sí necesitamos realmente política pública. Y el Estado, aquí no podemos dejar esa responsabilidad en las familias, en algunos sectores, en las ONGs, sino que esto tiene que ser una responsabilidad de las políticas públicas. Y en las políticas públicas debemos de evaluarlas, y ojalá esto sea la tónica del nuevo gobierno, porque les vamos a evaluar no por los discursos, no por las flores y todas las buenas intenciones con las que lleguen, por las madres y las mujeres, sino que les vamos a evaluar por sus acciones. Y acciones concretas implica, por ejemplo, para las mujeres yo pienso al menos tres. La primera es desarrollar toda una infraestructura social de apoyo al cuidado de los hogares. Estamos hablando de centros de desarrollo infantil de calidad que atiendan a los niños y las niñas cerca de sus comunidades, para aligerar en parte toda esta carga del cuidado que tiene casi la mitad de los hogares de El Salvador que dependen económicamente de una mujer. Entonces, el tema de infraestructura del cuidado. En segundo lugar, también tiene que ver con el tema de seguridad social. Pensiones, acceso a servicios de salud, esto implica que a las mujeres, sobre todo a las madres, y a las que no están empleadas en el sector formal de la economía, que no están cotizando al Seguro Social o a una FP, pues debe de haber un financiamiento solidario por parte del Estado para que ellas también puedan tener pensión de salud y también pensión de retiro. Y en tercer lugar, tenemos que entrar, pero de veras, con toda honestidad y de frente, al tema de la despenalización de cierta forma de interrupción del embarazo. Y aquí concretamente tenemos que ver los embarazos que son resultado de violación, que implica maternidad forzada, y en segundo lugar, embarazos que ponen en peligro la vida de las madres. Doctora. Pues yo, nuevamente, insistir en mi reconocimiento a las madres salvadoreñas. Quisiera dejar claro que efectivamente nuestra agencia de Naciones Unidas, ONU Mujeres, nos instalamos hace apenas unos meses en base a diferentes consideraciones. Otra es la de poder contribuir con el gobierno y la sociedad salvadoreña a lograr un cambio positivo para las mujeres salvadoreñas y sobre todo una toma de conciencia en la sociedad de que las cosas tienen que cambiar, de que los seres humanos debemos de ser valorados, no solamente un 10 de mayo ni un 8 de marzo, sino ser valoradas en nuestro esfuerzo cotidiano y un reconocimiento a nuestro trabajo que no es pagado, pero que sí se cuenta en las cuentas y que sí se utiliza, y finalmente también un aporte para el gobierno salvadoreño avanzar en políticas a favor de las mujeres y a fortalecer un programa que a mí me parece un excelente programa de gobierno, que es Ciudad Mujer, ojalá y efectivamente podamos seguir contando con estos espacios para que las mujeres también empiecen a transformar sus vidas y a cambiar la ecuación. En lugar de menos créditos para las mujeres, necesitamos más créditos para las mujeres, más escuelas para las mujeres, más centro de cuidado, más centro y más política. Necesitamos más presencia del Estado y más incidencia en los cambios radicales. No va a salir el salvador de la pobreza si no se incluye a las mujeres. No va a alcanzar el salvador la paz si las mujeres no están sentadas en esa mesa. Y ese es un llamado a las mesas que están construyéndose en torno a la paz. Mientras las mujeres no estén representadas en esas mesas, no va a haber la paz que todos anhelamos. Muchísimas gracias por este espacio. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Solo para quedarme en una cuota de género, por ejemplo. Rapidísimo. Yo sobre la cuota de género no soy de la opinión, porque me parecería de estar ahí por la cuota. Yo pienso que tengo que estar ahí porque va algo que es diferente. No. Y yo hago un llamado. Es que a veces no llegas y no llegas por la cuota, aunque valen muchas cosas. Y aquí hay hombres que no valen ni tienen capacidad de ir para ahí. Yo pienso, sí, no quiero cambiar idea. Lo que sí, en vez de que quiero hacer un llamamiento a la Asamblea Legislativa que valore la transformación con decreto legislativo de esta absurda vacación pagada que pagamos con nuestro impuesto a los salvadoreños para que los empleados públicos descansen el 10 y lo transformen, como se hace en toda Europa, en el segundo domingo de mayo, la fiesta de la madre, y no sea un asunto que es un asueto que produce gastos innecesarios y a casi una contradicción para el significado que tiene. Y deberíamos las mujeres exigir eso. Pero ahora para el sector privado también. Y eso es lo otro ridículo. Esto es una demagogia barata porque implica pagar doblemente el sueldo a la empleada del sector privado y lo que recae es sobre el comprador que va a pagar todo más. Esto por un lado. Segunda cosa, aparte lo que puede ser Ciudad Mujer, etcétera, que son asuntos que vienen y que van porque son de políticas gubernamentales, política puramente ejecutiva. Yo quisiera que en vez hubiese un particular fortalecimiento de la Procuraduría General de la República, de la Procuraduría de Derecho Humano, que son instituciones constitucionales que deberían realmente tener un papel mucho más protagónico en el fortalecimiento de la mujer. Magnífico. Con eso llegamos al final de la entrevista Ocho en Punto. Doctora Beatrice, no me resta más que felicitarla y agradecerle por habernos acompañado. Licenciada, también a usted felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por la invitación. Ha sido un placer compartir con usted. Un placer. Un gusto, un placer que nos haya acompañado. Señores, a todas las madrecitas queridas, un abrazo y muy particularmente a mi mamá y a mi esposa. Esto fue Ocho en Punto. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 9 de mayo del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día lunes. Pase buenas noches. Que el Señor nos bendiga a todos. Madre, tú me entregaste más de lo que yo merezco. Déjame ahora compartirte mis anhelos. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Déjame ahora repetirte que te quiero. Madre, tú me entregaste todo y no pediste medio. Madre, tú me entregaste todo y no pediste 머, Madre, tú me entregaste todas losulpétricos de granoso. Gracias por ver el video.